La noche perfecta, Blanco, todo está listo Estás preparado para este camping de puro hombre Claro que sí, Juancho, y traje los implementos necesarios Traje una loncherita, también traje las alitas de asco iris Y las mochilitas Y las mochilitas, me encanta, Blanco Pero de hombre, de hombre Y trajiste también los malvaviscos para poder comernos en la fogata Claro que sí, yo traje todo eso, Juancho, mira, te paso tu mochilita Para que estés al listo, y yo me pongo la mía Listo, y aquí, aquí está tu campamento Y tu bolsa de dos mil Muchísimas gracias, estás increíble Pues bueno, Blancuzco, a ver, me aseguro que mis puertas están cerradas Y ahora sí, ¿a dónde vamos? Tú que eres un profesional en esto, de seguir las estrellas ¿A qué parte me vas a llevar de camping? Pues están como un poco opacas Pero yo veo que esto se está moviendo hacia allá Así que tenemos que seguirlo Porque si no, yo creo que nos vamos a perder, Juancho ¿Tú confías en mí? Yo confío en ti ¿Cómo nos vamos a perder? Si tenemos literalmente un oso Con el mejor olfato del mundo La fuerza de esos 300 hombres Y además puedes correr rapidísimo Pues eso de olfato Me siento un poco mal Porque en estos días me he sentido un poco desfriado, la verdad ¿Qué? Espera un segundo, a ver, Blancovin Espérame A ver No me digas que tienes el covicho No, 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 no Tiene el covicho Tiene el covicho ¡Que no, son chó! ¡Que no, son chó! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, Blancovin Esto, ah, ya me acordé Es que nosotros tenemos que venir primero A esta casa de acá A pedir los tiquetes para que nos dejen acampar por allá ¿Nos dejen acampar? Sí, 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 sí Todas me caso, ven ¿Pero y si no pagamos ningún tiquete Y solo acampamos por ahí, Blanco? Pues nos van y nos roban y nos patean Ok, ¿estás seguro? Claro, claro Mira, primero tenemos que venir por acá Y buscar al encargado Ok, pero, espera, Blanco Te estoy diciendo que esta parte de aquí me está dando miedo Además, ¿qué es eso? Como un castillo Eso es una nube Eso es un castillo Y eso es una montaña Y eso es un carro Y tú eres Juancho Y yo soy Blanco Pues yo sé, pero no has visto este carro todo antiguo Está viejísimo, Blanco Pues es que así son las personas aquí Tú confías Tenemos que entrar ¿Pero para qué queremos entrar? Ay, Blanco Pues a buscar al encargado, tonto Solo sígueme No, yo me quiero devolver a mi casa, Blanco Yo me quiero ir No Blanco, sí, por favor Voy a poner mi tienda de acampar Aquí en esta casa te lo dice Y aquí Aquí vamos a acampar Y voy a ponerla Corre, Blanco Corre Oye, no seas gallina Tiene que ser la gallina tu dolomeca Que tienen guardada por atrás Fijo, es esto No está bien Voy a poner mi campamento aquí Mientras esto suena Hay un gusto aquí Pues, la verdad Un poco Pero, pero no Bueno, entramos A ver Pero ¿para qué queremos entrar? Acá estamos perfectos Quedemos nuestra cabra Para buscar al encargado Retrasado Uy, pero ¿por qué me tienes que estar mal? Mira, está amaneciendo Ok Está amaneciendo Y tenemos que buscar al encargado Para decirle que vamos a estar ahí Para que después No piense algo raro Buenas Buenas A ver, tú búscalo por arriba Y yo lo busco por acá abajo Pero, ¿pero no te parece raro esta casa? No Es una casa común y corriente Mira, con caráneos ¿Qué? Con cerdos ¿Tú también tienes caráneos en tu casa? Ocho, se escuchó una puerta ¿Arriba? A ver Arriba, sí, arriba Buenas Buenas ¿Qué está pasando? Mira esta foto que tiene aquí Son dos señores Por el poder que me ejerce El universo, la tierra y el océano ¿Eh? ¿El océano? Aguas del más allá Hagan que llueva Porque me tengo que bañar ¿Cómo? Uy Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Uy Uy, que se nos ve Blanco, ¿qué está? Ay, ¿dónde es el jabón? Blanco, escóndate Escúndate, Blanco, escóndate ¿Y dónde, dónde lo vamos a esconder? No sé Pero dejó el jabón por ahí Creo que se está bañando ¿Y tú qué estás mirando, Blanco, lleno? Dios de la lluvia y de las nubes Pero se está bañando por la lluvia Es rarísimo Que el caguar caiga sobre mi cuerpo de Selena De Selena Miribambam Pero me parece una, una, una marrana ¡Cállate, Blanco! Has visto una gorda Uy, le cierra la puerta Blanco, que lo va a, nos va a pillar ¿Cómo le dices que es una marrana gorda? Porque están las puertas abiertas Y yo las había cerrado Uy Bueno, aquí me voy a seguir bañando Yo creo que fue Pericles el que la abrió Uy Uy, qué rico Bañándome bajo la lluvia ¿Me encontró alguna vez estar bañado en la lluvia? Qué rico No Ah, bueno, sí, soy un oso Sí, es muy cómodo, la verdad Pero con ropa nunca Huele a rata muerta Blanco, hueles a ti Huele a rata muerta Huele a ti, huelde a rata muerta Huele a ti, huelde a ti, huancho Uy, sí, de verdad Deberías bañarte una vez por semana Uy, huancho ¿Qué están haciendo aquí en mi casa? ¿Listo? ¿No estamos teniendo nada? ¿Me estaban espiando en la ducha? No, no, en la ducha no Estamos mirando hacia el... ¿Cómo se dice esto? Hacia el balcón, sí, afuera La naturaleza, qué bonito, eh Truenos, truenos malignos Que caigan sobre este individuo Un trueno en la cabeza Y lo haga resplandecer por todo este universo Para que le des cuello Y que me ande vigilando sobre la ducha Yo creo que el dios de los truenos No sabía hacer eso Sí, eso es imposible, o sea Es como si ganar la lotería Es totalmente imposible Pero lo que no entiendes ¿Por qué me siguen viendo si me estoy bañando? ¿Qué? ¿Te sigues bañando? Yo no estaba viendo Yo también, yo también Yo también me estoy bañando Es más, me voy a cambiar un momentito Ahí estamos, ahí Ah, si queremos bañar los tres juntos Eso sí Pero Blanco estás desnudo Oye, oye que te extrañas Si siempre estoy así Bueno, lo sé Pero bañarme así contigo es raro Bueno, no tanto Oye, no me mires con esa cara De, de, de Ay, me da pinita Ya voy Yo me voy a ir por la parte de aquí ¿Está bien? Oye, te ves bien Uy, gracias Uy, tú también te ves bien Ay, Dios mío Gracias Ese, ese cuerpecito Blanco Esino Me, me agrada ¿Qué? Mira, mira, mira Uy Oye, los dos tienen el mismo color de piel Madre mía, mira, mira, mira Yo también soy blanquecino ¿Ves blanco muerto? El color se llama Blanco de lápida Muy bien Ay, el mío se llama Blanco de calaca Ay, yo lo quería, sí Yo quería de esos Pero me dijeron que no Porque, porque no era mi tono Bueno, ya Dejen de hablar de tonos de blanco Y vamos a concentrarnos en lo que teníamos que hacer Queremos acampar y queríamos pagar Por acampar aquí al frente Donde no nos pase nada Ni nos maten Ah, sí Pero aquí la única que los puede matar Pues soy yo Ah, ah, bueno Pues si así son las cosas Pues vamos Acampemos Pero, pero blanco nos va Vente Que no va a pasar nada No va a pasar nada Me golpeó blanco Y hasta le sonó el celular, viste Y le mandó Sí, le llegó la notificación Sí, pero bueno, no pasa nada Oye, blanco, seguro que confías en ella Mucho, ¿no le viste el color de piel que tiene? Pues sí Es espectacular Pero se estaba bañando blanco ¿Qué pasa? ¿La quieres volver a ver? Pues vamos No, ¿qué tal que esté enojada? No, quiero volverla a ver ¿Qué tal que esté enojada? No, yo creo que le gustó Sube Eh, pero, como le Como que blanco que no Este blanco se fue a ver En serio Chicos, no me lo puedo creer Déjenle un like Para que esto no salga mal Porque Este blanco Otra vez espiando Él ni siquiera se está bañando Y tú queriendo el espiar blanco Uy, ahí viene Se está bañando Hasta aquí Hasta aquí Pero se está bañando Allá en el campamento Está en tu cama Ya me voy a acostar No, está en el medio Está en el medio de las dos No, ahora está en tu cama Y ahora está en la tuya Por andar los cisgones Viéndome ¿Qué es lo que voy a hacer? Se va a reinar en las camas Se cagó en las camas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué asco, guancho! Me reina se hizo papel en las camas Blanco Yo ya no me quiero acostar allá Menos más Y eran tuyas Que me la prestaste Porque si no ¡Qué asco! Dios mío Ahora que hacemos Voy a agarrar mi mochilita Y me voy a ir blanco Yo también Yo también Huele a eso Huele a eso Huele a eso blanco Huele a muerto Huele a muerto blanco Yo Yo voy a dejar Esto por acá Voy a llevarme esto Voy a llevarme esto ¡Ay, pero no lo quites! ¡Asca! ¡Ay! ¡Ay, qué asco! ¡Guancho! ¡Quizarte papo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me quedas con ella ¡No! ¡Para eso burros! Váyanse de mi propiedad Que me andan viendo Cómo me baño ¡Largo! ¿Te sigues bañando aún? ¡Claro que no! Es que sigue lloviendo Hay que ahorrar agua ¡Ay, Dios mío! Bueno, está bien Muchas gracias por todo el servicio Que nos has dado ¡Adiós! Nos vemos, Berlina Ahí te regalo Esa tienda de campaña Y esas camas Bueno ¡Chao! Blanco ¡Hasta luego! Blanco, blanco Aburridos Este es el peor campamento En el que alguien me ha traído, blanco Pues lo siento ¿Pero yo qué podía hacer? Yo no sabía que la dueña Se iba a hacer caca en nuestras camas Bueno, olvida eso Eso fue súper mega raro Pero al menos pasó algo diferente, ¿no? Sí Tú espiaste a Berlina Y yo creo que a ti te gustó muchísimo Porque no parabas de verla, cochino Pero, ¿cómo dices que me va a gustar, blanco? Si estaba viendo así a la pared ¿Cómo que a la pared? Hasta le viste Te quedabas así tonto Así Mirándole Botecón Hasta tenía ropa, blanco Estaba... Bueno, ¿sabes qué? Olvídalo Vamos hacia la casa Nos vamos a hacer un camping Pero en mi casa Y pidamos que haya hamburguesas ¡Sale, blanco! ¡Uy, hamburguesas de trucha! ¡Uy, hamburguesas de trucha!